Fui investigando más sobre lo que fue la reforma al artículo primero de la Constitución y descubrí que había sido como todo un rollo ahí político, mediático, de desinformación principalmente a la población. Fui investigando más sobre lo que fue la reforma al artículo primero de la Constitución y la verdad nos da muchísimo gusto tenerte, que nos compartas tu talento, platícanos cómo es que iniciaste el documental, leí sobre ti que te gusta mucho escribir y que en su momento iniciaste así, escribiendo. Pues, o sea, yo estudié Humanidades hace 10 años y sí lo que hacíamos más era escribir y yo empecé siendo reportera pero de que de social, de cultural, o sea, cosas realmente o sea, padres pero no eran así como mi interés. Y después trabajé en una casa productora como porque me interesaba más, pues sí, un poco contar historias de esa forma, pero luego me salí porque hacíamos puro comercial y como que dije, o sea, de ni una y otra forma estaba como que consiguiendo hacer lo que yo quería. Entonces, cuando me salí vi la oportunidad de hacer algo con las feministas de Monterrey. O sea, era como que realmente mi interés de que me quiero acercar porque yo ya me consideraba la mejor feminista desde niña. A lo mejor pudiste haberme presentado así que es feminista. Pero bueno, es un intento. Quería saber qué estaban haciendo en la ciudad y al como que ya no tener ningún trabajo porque en algún momento estuve trabajando de que en una revista y en una casa productora y era como que muchas cosas. Dije, bueno, ya es mi momento. Y luego vi que había un concurso de la Suprema Corte de Justicia que realmente parece, ya sé que suena así como súper revuelto. La Suprema Corte de Justicia tiene este concurso que se llama Género y Justicia cada año. Entonces, ellos piden, puedes mandar como un ensayo o fotos o textos periodísticos o un corto. Y yo dije, bueno, es mi como que momento para ver qué onda con las feministas que están haciendo. Entonces, fui con ellas como que me acerqué a lo que se llama la Asamblea Feminista de Monterrey. Te veo la cara de que estás como así. Sí, no, no, está muy interesante. Y fui con ellas pensando, bueno, voy a ver de qué están hablando. Y seguían hablando mucho de esta reforma que ocurrió en marzo del 2019 al artículo primero de la Constitución de Nuevo León. Entonces, yo no quería hacer nada respecto al aborto porque sentía que era muy de qué tema de debate universitario. De que, ¿tú qué piensas? ¿Estás a favor? Pero ellas seguían hablando de eso porque acababa de pasar y sí fue como una súper violación a nuestros derechos. Bueno, fue y no fue. Ya después como que te explicaré más de eso. Entonces, fui investigando más sobre lo que fue la reforma al artículo primero de la Constitución y descubrí que había sido como todo un rollo ahí político, mediático, de desinformación, principalmente a la población. Entonces, terminé haciendo ese corto. En la Suprema Corte de Justicia no gané, pero me dieron mención honorífica. Entonces, ya teniéndolo dije, bueno, ahora qué hago con esto. Entonces, lo empecé a mandar a festivales, al Festival de Cine de Monterrey. Y ahí quedó. Bueno, en la muestra. En la muestra de shorts. Estuvo dos veces en Filmin Latino. El único como festival presencial que pude acudir, porque fue justo cuando empezó la pandemia, fue el primer festival feminista del sureste, algo así, en Cancún. Ahí sí gané, me regalaron una cámara. Ahora usé esa cámara para hacer otro documental. Y pues ya, ahora ya está como que en YouTube lo pueden ver de forma gratuita. ¿Cómo lo podemos ver? Lo busca La Reforma, Cecilia Vázquez Ramírez, porque mi canal de YouTube no tengo suficientes de que videos ni nada como para tener de que mi nombre. Pero es La Reforma 2019, así se llama. Dura 10 minutos, véanlo. Y ya, es todo. Ya nos explicas que tú querías hacer ese tipo de trabajo. ¿Qué otros proyectos tienes en puerta? Bueno, ahorita estoy siguiendo a una activista que yo ya como que admiraba su trabajo desde hace mucho, que se llama Jimena Peredo. Ella fue editorialista del Norte por muchos años. Bueno, seguro la conoces. Después la invitas aquí. La invitamos, claro que sí. Y yo la conocí más como que por activista y como maestra de talleres para escribir. Entonces me inscribí a un taller que ella dio, que era escritura sobre el aborto, que yo le dije yo, ¿por qué me voy a meter si yo no he tenido un aborto? Y me dijo, no, bueno, es para como que reflexionar acerca de ella, que hiciste como que ese documental, que yo se lo pasé como, ese fue mi primer acercamiento, de que ahí te va este documental, sé que eres activista, a ver si lo ves. Sí. Lo compartió, después me invitó a su taller, y ahora que supe que se iba a lanzar por Movimiento Ciudadano para ser, para el Congreso, para ser diputada, le dije que me interesaría como que seguir tu trayectoria, porque es raro de que un activista que se meta a la política, o sea, es como que los mundos que están peleados. Entonces le pregunté si podía, me dijo que sí, claro, o sea, como ven adelante. Entonces la he estado siguiendo de que en sus juntas, en sus recorridos, está como muy chistoso ahí. O sea, andas tras de ella con tu cámara. Sí, y como que hablar con ella siento que me va a servir para este otro que yo pienso que también va a ser un corto como para explorar temas que me interesan, que me siguen interesando los derechos de las mujeres, que ella es como activista de eso, pero también del medio ambiente, de como que la calidad del aire, del agua, de todo lo que está mal con el área metropolitana y con el Estado. Y bueno, a la par he estado trabajando en un documental de la historia del flamenco, que empecé a grabar también antes de la pandemia, me detuve pues todo el año, y todo ese año me puse más bien a escribir ficción, tal, usando como que mandando eso apenas empezando. ¿Y con qué dificultades te enfrentas a la hora de hacer documental? Pues el dinero, o sea, siempre es el presupuesto, porque el documental que hice acerca de esa reforma, que le llamaron de mala manera antiaborto, que no fue así, lo hice de forma independiente, o sea, sola con mi cámara, así literal, sola con mi cámara. Y felicidades porque ya lo vi, está muy bueno. Entonces, véanlo, porque sigue vigente, o sea, tristemente sigue vigente, fueron dos años y no se ha resuelto nada, pero bueno. Sí, lo hice sola, y luego pues lo metes a festivales, algunos te cobran, otros no, y pues no hay dinero en eso, entonces, si tú luego quieres producir un documental, o sea, es posible, puedes juntar un equipo, puedes meterlo a otras competencias, puedes tratar de conseguir fondos, pero luego sobre todo las personas que no vivimos en Ciudad de México, no siempre ganamos eso, o sea, no siempre ganamos esos fondos, entonces es como que, pues, o sea, es que son dos cosas muy diferentes, como que tratar de hacer un documental, tratar de hacer un reportaje, yo lo veo más como reportaje, siento que esa es una personalidad, y conseguir fondos es otra, pero como que tienes que hacer las dos, entonces yo como que no he querido buscar dinero, y digo, ah, lo voy a hacer yo sola, no, ni modo de eso, pero, pues es que es eso, o sea, y luego como que darle, o sea, promocionarlo en redes, o sea, una de las charas que entrevisté para la reforma, me decía, es que tienes que tuitear más, tienes que tallar gente, tienes que hacer de que, invitar medios, y bueno, o sea, como, soy una persona que supo hacer más o menos sola por primera vez, o sea, jamás había hecho algo así, un corto documental, y lo metí a festivales, y ha quedado en festivales, o sea, ¿por qué voy a ser la misma persona que aparte lo promueve, o que consigue dinero para, o sea, somos como, personalidades muy diferentes, sí que padre la gente que lo sabe hacer, pero, pues yo estoy medio, a veces hay pérdida en eso, entonces, como que sí, conseguir apoyos que existen, pero, pues somos, supongo que más los que buscamos apoyos que los que se dan. ¿Cómo tú interpretarías, o cómo describes tu trabajo actualmente? ¿Cómo? No sé, o sea. Porque en este, por ejemplo, del aborto, le estás dando voz a diferentes mujeres. Pues, como que no, no me encanta la idea de darle voz a alguien, porque la, la voz la tienen, o sea, ellas, ellas tienen sus, y yo las entrevisté, ellas pueden hablar por sí mismas, y por eso está padre como que la parte del documental, porque, pues tú nada más haces las preguntas, pones la cámara, claro, ahí como que, pues puedes editar, y tú puedes como que cambiar un poco el mensaje. ¿Tú más me lo editaste? Sí, yo hice todo. Ok. Entonces, es que eso no está bien haciendo todo, por eso luego no se ve padre, pero bueno. Sí, está bien muy bien. Es mucho trabajo eso, sí. O sea, como que tú, tú tratas de ser lo más subjetivo posible, pero, de todas maneras, no fui subjetiva, o sea, sí hubo un momento en que dije, debo entrevistar a la otra parte, a los que están a favor de esa reforma, o sea, en contra del aborto, y luego dije, no, porque ellos mienten todo el tiempo, entonces ellos ya tendrán su voz, sus medios para anunciarse. Yo aquí quiero poner a las mujeres que están diciendo hechos, que están hablando con números, y que están hablando a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, yo no siento que yo les di voz, o sea, ellas hablan por sí mismas, y si acaso es que me enseñaron muchísimo, porque para mí esto ha sido como aprendizaje, aprendizaje de la carrera de, o sea, de hacer, de tal, pero aprendizaje de las leyes bajo las cuales vivimos, y que no conocemos, entonces mi trabajo es hablar con la gente, y tratar de hacer, si acaso, un mensaje como más desmenuzarlo para que la gente lo pueda entender, porque, por ejemplo, volviendo a esa reforma, se reformó el artículo primero de la Constitución, y se dijo que ese artículo era para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y entonces los medios agarraron eso y dijeron, es una ley antiaborto, no fue así, y luego los políticos agarraron eso para decir, yo estoy a favor, yo estoy en contra del aborto, de todas maneras no se trata de eso, o sea, fue como un show político mediático, siento que, espero que, que si ves el corto, que entiendas que fue puro show, que el aborto sigue siendo legal bajo diferentes causales, y que si acaso hay que más bien como que, pues de cierta forma alegrarnos, porque esto nos ha atraído a muchas mujeres juntas, al darnos cuenta de que sí se estaban de todas maneras atropellando nuestros derechos, pero desde hace mucho, y que hay muchísimos grupos conservadores dentro de la política y fuera de, que, que lo que quieren es eso, es como que, usarnos, como dice una de las abogadas que entrevistó, usarnos como moneda de cambio, de que, yo voto por esto, tú votas por esto, y ya ganamos los dos, y las mujeres a un lado, entonces, espero haber respondido la pregunta inicial. Por ejemplo, si en algún momento tuvieras que hacer un documental, ¿cómo dejarías aparte tus sentimientos y tu forma de pensar? ¿harías algo diferente a lo que tú consideras correcto o no? No, no, o sea, por eso ni siquiera me gusta decir de que, ay, soy documentalista, porque, obviamente, o sea, no, yo sí quiero hacer cosas en las cuales crea, y en las cuales me muevan a mí, o sea, me remuevan sentimientos, de que cada entrevista estaba como al borde de las lágrimas y decía, qué bueno, o sea, qué bueno que me emociona, y qué bueno que estas mujeres me hacen sentir y pensar, y por eso dejé los periódicos y las revistas y la casa productora, porque sí te ponen un límite, entonces, si yo tengo el privilegio de que mis papás me ayudan, y yo puedo decir, voy a hacer esto, y le guste a nadie, y solo me guste a mí, lo voy a hacer, y bueno, sí pienso que puede ayudar a ciertas personas como a educarse, como yo me eduqué haciendo el documental, pero no, o sea, qué flojo era hacer un trabajo como tú, que te digo que haces un chorro de cosas porque me gusta, o sea, sí, no, o sea, claro, un documentalista sí tiene que ser objetivo, pero desde el momento en que escoges el tema ya estás haciendo una elección, entonces, no creo que se pueda al 100% de todas maneras. A tus 33 años has elegido bien lo que quieres hacer, ¿qué te espera futuro? ¿Cómo te ves a futuro? Digo, porque ahora hay personas que, ¿cómo se llama? ¿Mexicanas que han traspasado las fronteras haciendo documentales maravillosos? Sí, siento que eso primero que dijiste no es necesariamente correcto. ¿Has sabido elegir lo que quiero? No siempre. Pienso que desde hace unos dos años para acá que renuncié, ahí fue mi primera elección que dije, o sea, yo brincaba de trabajo en trabajo, diciendo no voy a dejar uno hasta que ya tenga otro asegurado, por el miedo a no tener nada que hacer, y en ese último que fue un así caos de que, de regaños y de juntas y de cosas, ya no tenía dónde brincar, pero dije, es que es todo lo que necesitas, porque desde que te graduaste hasta ahorita son más de 10 años trabajando siempre para alguien más, y si ahorita como que tienes tus ahorritos, que ya lo puedes dejar, déjalo, y entonces ahí sí fue donde dije, ah, ¿qué quieres hacer? Entonces me metí, por ejemplo, a hacer de que videos como voluntaria a la Casa de Migrantes Monarca, empecé a hablar con las de la Asamblea, empecé como que a ver festivales, empecé a escribir más mis cosas, y ahí sí fue donde dije, ok, cool, he pensado de que cosas a futuro, la verdad no sé, o sea, le decía a un amigazo, espero que alguna vez se publiquen mis textos, espero que alguna vez haga algo de dinero de esto, pero no quiero ser así como que, tener un chorro de dinero, quiero tener una vida sostenible para seguir viendo los temas que me interesan, para seguir tratando de comunicarlos a las personas, y poderle dar a comer a los perros. Sí, porque ya me dijiste que tienes mascotas. ¿Hubiera sido lo mismo si tus papás no te hubieran apoyado? No, no, jamás, o sea, lo he pensado un chorro y sé que no, porque aparte no soy una persona tan trabajadora, o sea, me gusta, me gusta tener los tiempos de ocio que creo que todos deberíamos de tener, o sea, todas y todos, de que deberías poder tener días en los de que descansar y tener tus hobbies y que no sean lucrativos. Y si mis papás no hubieran trabajado toda su vida, y bueno, se jobilaron muy jóvenes, pero si no hubieran trabajado toda su vida y no se hubieran ayudado a mí y a mi hermana, seguramente yo seguiría trabajando tiempo completo en alguna oficina, y pues a lo mejor tratando en mis tiempos libres de escribir, tratando de a lo mejor hacer algún videíto, algún corto, pero seguramente no sería en este tiempo, o sea, en un año hice mi primer corto y estuve en festivales, y a lo mejor no fue así el más famoso del mundo, pero lo logré. Y fue por ellos, entonces, de que lo primero que es gracias a mis padres, porque sin ellos no estaría aquí. ¿Qué podrías tú decirle a los chavos, a la gente que todavía no se decide, o que está haciendo algo que ni siquiera les gusta, y que están en un trabajo que realmente pues les incomoda? ¿Cómo dar ese paso? ¿Qué les dirías tú a ellos para realmente hacer lo que te gusta hacer? No sé, o sea, nos hablaron a los de la UDEM, a los que nos graduamos de estudios humanísticos, hace unos meses, como para lo mismo, para hablar con los que estaban empezando nuestra carrera. Y creo que nadie les supimos dar una respuesta, o sea, es que ¿qué les puedes decir? ¿Qué les dirías tú a alguien de que se está...? O sea, no tengo idea. Creo que no soy nadie para decirle a nadie, mira, deberías hacer esto, o sea, es que es como un consejo demasiado general, porque hay gente que jamás puede dejar de trabajar porque ya tiene una familia desde muy temprana edad, y pues ni modo que le diga, mira, tú ponte a hacer lo que tú quieras, y si no hay dinero para tus hijos, ni modo que no. Pienso que si puedes, te atrevas, lo que sea que eso signifique para ti. Pero claro, sabiendo que pues hay que cubrir necesidades básicas, tristemente no todo mundo podemos hacer lo que yo hice, y estoy como muy consciente de eso, entonces no lo doy por sentado. Eso, atreverse, y sí definitivamente no dejar como que... no quitar los ojos del objetivo de lo que sea que hayas querido emprender, así te tome seis meses o diez años, y que estés como que segura de que eso es algo que, aunque te coma tus tiempos libres, o aunque a veces no te permita descansar, que vale la pena. Porque si no, la verdad es de que flojera, o sea, estar invirtiendo tiempo en algo que no quieres solo por como complacer a alguien más. Entonces dentro de lo posible, pues atreverte, perseguir tus propios como objetivos, y no sé, ¿qué les diría? No, pues si tú eres la que nos tiene que dar su opinión. Oye, retomando lo del documental, quiero preguntarte, ¿cómo es que buscaste tus fuentes para hacerlo? ¿Cómo las elegiste? Bueno, ya sabía de la existencia de la Asamblea Feminista por la primera marcha a la que fui, que fue en marzo del 2019, cuando justo acaba de pasar esta reforma. Literal, fue por Facebook, hola soy Cecilia, quiero ser un corto para la Suprema Corte de Justicia. Y fue de, bueno, ven a una asamblea, este, preséntate, y yo iba muy linda, así muy mona con mi cámara, de que no, no puedes llegar a grabar porque aquí hay niñas, hay niños, estamos mujeres que no queremos que nos graben, pero siéntate y escúchanos, y al final te presentas y a ver qué sale. Entonces de ahí fue que dije, ah, ok, el tema de la reforma, el tema de la desinformación alrededor del aborto, y entonces dije, bueno, voy a hablar con una de las chavas que como que llevan la asamblea, porque ellas lo ven como de forma muy horizontal, o sea, no hay una cabeza de la asamblea. Pero bueno, una de las chavas que estaba como atrás de redes, ok, y entonces con ella después fue, ah, bueno, yo conozco a esta abogada que también nos estuvo como acompañando, y luego esta abogada me dijo, aquí está otra activista y psicóloga, y luego le escribí a Sofía Velasco, que en su momento era la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, jamás pensé que me iba a dar una entrevista, y de pronto fue que un día, sí, ven ahorita, y entonces, en friega de que agarré la cámara, y yo, ok, voy así poniendo mil lucecitas mientras como que le sacaba plática, y entrevisté, ah, y entrevisté a otra chava que también estaba en el congreso, que resultó que era mi vecina, yo realmente le hablé a su mamá porque ella era doctora, yo quería como la opinión de alguien que estuviera como del lado médico, y me dijo, deberías entrevistar a mi hija porque ella sabe todo eso, entonces resultó ser de que una súper fuente de información, pero todo fue así como que saliendo una de otra, cayendo las cosas, y pues luego hice entrevistas que no metí porque ya no me daba el tiempo, de gente que vino de Ciudad de México aquí como a hablar, a dar una conferencia alrededor de este tema, pero pues ya era demasiado. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo parte de tu vida, y esperemos que sigas en esto, y que ahora sí que traspases las fronteras, ¿por qué no con tu contenido, con tus documentales? Yo creo que te espera muchísimo por recorrer. Ay, sí, ojalá sí sea, ojalá sí sea. Sí, bueno, vean La Reforma, Cecilia Vázquez Ramírez, YouTube, La Reforma. Muy bien, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Ceci, por estar con nosotros. Gracias, Etiana. Felicidades por todo tu trabajo, ya te dije que haces un trabajo increíble. Igualmente, mira quién lo dice. Gracias por estar en Anama Food, comparte. Gracias. Gracias. Gracias.